...carga a miel y va a ser lateral, que va a tener que ser Wanderer. Don Mateo Papelería, artículos de oficina y juguetería Arenal Grande 2497, teléfono 2-200-70-72. Don Mateo Papelería. Señores, las pelotas por este lado, le quedó a Ocampo, ¡le remate a Ocampo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Ocampo! Pero la calzó enorme, como todos nosotros cuando soñábamos de pie de agarrarla de aire y clamarla en el ángulo. ¡Golazo de Ocampo! ¡Pone en ventaja a Fénix en 48 minutos! La agarró de aire y se la colgó a Silveira, que no tuvo respuesta. Gana Fénix, el gol de Ocampo. Pero, ¿qué gol no? ¡Qué golazo del número 30 del equipo de Fénix! Agustín Ocampo realmente lo decía en el entretiempo. Fénix tenía que aprovechar, tener un jugador de más. Tenía que, obviamente, cambiar la cara para este segundo tiempo. Es una realidad que nada para hacer Mauro Silveira. Realmente fue un golazo el verdadero. ¡Qué golazo de Agustín Ocampo para poner a Fénix arriba en el marcador! Juan Tercero, Fénix 1. Seguinos en las redes, arrobaFútbolClubUI. Está todo el cúmulo armado. Cuando usted quiera, querido Jimmy Álvarez, tómese todo el tiempo del mundo. Sigue la oratoria. La hace larga como esperanza de pobre, sinceramente, la jugada. ¡Qué hermoso es el fútbol uruguayo! Yo lo que hay, Jimmy Álvarez, me parece. Está Agustín Ocampo para pegarle. Se mueve intensamente. El jugador Mauro Silveira dentro del área. Va a pegarle Ocampo. Va a ir Agustín. ¡Gol! ¡Gol! De Ocampo, señores, le partió el arco. Remate arriba, inatajable para el arquero Mauro Silveira. Cayó el segundo de Fénix. Cayó el segundo de Ocampo. Gana Fénix 2 a 0. Bien cobrado el penal a favor del equipo visitante, a favor de Fénix, que no solamente había logrado ese gran golazo de Agustín Ocampo. La realidad es que habíamos dicho que tenía que cambiar la cara el equipo de Fénix. Lo hace bien por Jimmy Álvarez, por venir a observar lo que era esa jugada que finalmente le termina otorgando este penal a favor del equipo de Lionel Rocco. Muy bien ejecutado por Agustín Ocampo. Nada para hacer de Mauro Silveira. Le pega muy bien al palo derecho, inatajable para el número uno del equipo bohemio. Gana el equipo de Fénix y gana bien. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI. Va a pegarle Ocampo señores, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 las balutadas que se meten dentro del área. Veo por ahí a Frata, veo también por ahí, si no me equivoco, a la Silva, el centro que viene a la cabeza. ¡Silva Silveira! ¡Silveira, Silveira! Y un atajador enorme, enorme señores de Silveira cuando en segunda instancia me dice que estaba adelantado el jugador Frata. La atajada de Silveira ha sido espectacular, sinceramente. Realmente es el responsable de que el partido esté 2 a 0. Fénix también tuvo dos claras, que fue la del primer tiempo de Gonzalo Viga, que termina muy bien evitando las Mauro Silveira. Y esta gran atajada del número uno de Wanders, lo decía en la previa, para mí es uno de los mejores arqueros del medio. El arquero del equipo bohemio y lo sigue demostrando. Decir también que en los dos goles, tampoco de Fénix, no tiene mucho que hacer. El primero fue un golazo de Agustino Campos, inatajable, totalmente parado, Mauro Silveira. Y el penal que fue también muy bien ejecutado, nada para hacer para el número uno. Otra vez se vuelve conversado el partido. Está hablando Jimmy Álvarez, si no me equivoco, con Emiliano García también, con el ecuador Mauro Silveira. No sé qué se está chequeando. Me voy a apoyar luego de un informe, Rafael Pozzi, que se está revisando, querido Rafa. Informa Fútbol Club de Punta Ubi. De momento, en este caso no veo que estén revisando alguna jugada puntual. Lo que sí te iba a decir, lo de Camargo lo podrían haber revisado, porque metió un planchazo que era para Roja. Es decir, eso lo podrían haber revisado en una jugada anterior, que era la que yo te estaba llamando. Ahora, nuevamente, están revisando otra. De momento, no estoy viendo puntualmente qué es lo que están revisando. Perfecto, Rafa. ¿Vos sabés que lo de Camargo también pasó en la primera parte, cuando dejó a Daniel y Sentido, no? Fue de fea manera el número 33. Lo repitió ahora, se lo decía a las chicas acá. Me parece que por lo menos merece un amarillo. Sí, lo de Gonzalo Camargo creo que está claro, que tendría que, por lo menos, estar amonestado hasta ahora del partido. No ha pasado. Por el lado de Mauro Silveira, me parece que se queja de un golpe. Se lo ve bastante dolorido, se toma la zona del brazo. Realmente no sé qué es lo que está revisando, pero hay algo que el VAR está teniendo en cuenta. Me parece que lo están llamando a Jimmy Álvarez. Solamente mencionarles que si es la jugada con Silveira, tiene que ser de expulsión para que la revise el VAR. Sí, es eso lo que están revisando. Perfecto, querido Nicolás Vázquez. Tengo tiempo como para dos. Panadería, roticería y confitería Marcela. Más de 60 años en Avenida Libertador, 1963. Los esperamos con la atención de siempre. Seguinos en Instagram. Panadería Marcela. Taller Lara Motors. 25 años en la zona. Reparación mecánica, repuestos, tornería y soldadura de aluminio. De lunes a viernes, de 9 a 18 horas. En Millán, 4393, esquina Las Violetas. Teléfono, 2306, 1001, taller, Lara Motors. Todavía no se repone el juego. Sigo, sin saber que se está chequeando. Paco. Decime, querida Figo. Van a venirse dos variantes en el equipo. Va a ingresar con la 26, Guillermo Wagner. Y con la 27, Santiago Alcolito Ramírez. Ya te confirmo por quién es. Joaquín. Perfecto, señores. No se reinicie. Dígame, querido Rafael. Si bien no están pasando una reiteración, el sobreimpreso de la televisión dice chequeo bar y abajo dice gol. Eso es lo que dice el sobreimpreso de la televisión. Finalmente ahora Jimmy Alvarez dice que hay gol de Fénix. Entonces, sinceramente, le he de decir desde aquí, no pareció. Pero bueno, Gonzalo Vega mete el tercero del elenco de Fénix. Gonzalo Vega y el tercero de la B. El gol más bizarro de la historia del fútbol, donde obviamente fue revisión del Barça y la pelota había entrado de forma íntegra. La realidad es que esa pelota de Gonzalo Vega termina adentro del arco de Mauro Silveira para estirar mucho más aún la ventaja del equipo de Fénix. Lo que deja a Wander 0, Fénix 3. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI ArrobaFootballChange ArrobaFootballCh Seattle ArrobaFootballCh rifle